Estamos activos, estamos activos. Dímelo Corillo, estamos aquí en otro podcastazo, ready to go, ready para el mambo. Y estamos aquí, ya ustedes están viendo con quien yo estoy hoy, bien a fuego, bien ready, pero si estás en audio podcast, pues no lo estás viendo. Pero primero que todo, le quiero dar la gracia a Molerías Tu Casa Nueva, donde literalmente tú puedes conseguir, mera, este silloncito bien nítido. Estos no son de allá, pero estamos ready como quieras, tú lo puedes conseguir, mera, allá en Bayamón, en la Avenida Santa Juanita. Lo puedes conseguir y aquí sale toda la información, su página www y el número de teléfono para que tú llegues. Y si tú llegas y tú dices, mera papi, yo no vi en el podcast de Geropi, que tú sabes que hay descuento para ti. Esa es la que hay, Corillo, nada más y nada menos. No, 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 que abran, que abran. Una buena propuesta de parte de Funky. Oye, estamos activos, Funky. Sí, papá. ¿Qué es la que hay? Qué gusto, brother. Qué gusto estar aquí contigo. Ya te he visto en un par de tus podcasts, he visto en tu stand-up y de verdad que me gusta mucho lo que estás haciendo y es un honor tenerte aquí. No, gracias, gracias por venir a las puertas. A mí, a Puchu, este, literal, por decirnos que sí. Ya me ponpí bien duro cuando me dijeron, mera, ¿puedo ir para allá? Yo, vamos para allá, vamos para allá. Oye, yo me estaba poniendo celoso porque entrevistaste a Willy y nos dices, ¿cuántas van? ¿Qué pasa? Todo es Willy y Alex Zulo y Funky siempre se queda atrás. No, no, pero fíjate, pero a Alex Zulo todavía no lo ha cogido. ¿Ah, no? No, 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 Alex Zulo, Alex Zulo. Por lo menos te gané una, Alex. Sí, 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 estamos ahí, estamos ahí. Mira, pero Funky, vamos a hablar un ratito, vamos a vacilar aquí un ratito, vamos a pasarla bien. Yo te quiero preguntar unas cositas porque estaba viendo la entrevista que hiciste con Molusco y también vi unos posts que pusiste en, el otro día pusiste un post en Instagram. ¿Eso tiene que ver con el reto que él te dio? No. ¿De lo de Vico? No, no pusiste de Vico, pusiste el último post tuyo ahí en Instagram fue como que, ah, este, aquí, necesito que me ayuden a organizar las 20 canciones para... No, no tiene que ver con lo de Molusco, tiene que, eso es otra cosa que estoy haciendo. ¿Es un trabajo nuevo que estás trabajando? Otra cosa que estoy haciendo, sí, porque este año nosotros cumplimos 20 años de mi primera producción. ¡Día! O sea, pero antes de la producción de Vico, sí, tú sabes... No, 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 yo trabajé con Vico, eso fue en el 1998, que sacamos el disco de aquel que había muerto. Ok, tú dices después de eso. Mi primer disco salió en el 2002. Sí, yo lo escribí aquí. Mi primera producción, se llama Funky Town. Ajá. Esa es mi primera producción, eso salió en el 2002. Entonces estamos... ¿Tú estás perdiendo de ahí? Yo, como, como, como solista. Ok, ok. Porque yo empecé como productor musical primero. Sí, sí. Y entonces, como solista sí cumplo 20 años. Y entonces estás haciendo un trabajito nuevo ahí. Entonces estoy escogiendo, si yo fuera a escoger 20 canciones de 20 años, pues, ¿cuáles serían? Yo tengo las mías, pero quería saber cuáles eran las de la gente. Sí, sí. ¿Es solamente escogerlas o que las vas a trabajar? No, no, no las voy a trabajar. Sí, duro. Sí, sí, sí. Ah, está perdido. Lo que pasa es que, chico, no te puedo decir, no me hagas eso. No, pero sí, sí, las voy a trabajar. No, es que como vi el post, pues yo dije... No, está bien, está bien. No, no. Sí, sí, estamos haciendo algo chévere para eso. Qué duro, qué duro. Entonces, yo te quería preguntar esto porque tú estabas hablando de que tú eras programador. Yo no entendía si programar y producir es lo mismo porque tú decías como que, ah, yo antes programaba y empezó el tema este de que yo empecé a programar con el pianito. Y decías, pero ven acá, ¿programar y producir es lo mismo o no es lo mismo? No, yo siento que no. Ok. De hecho, eso es un tema interesante porque yo no sabía ni producir ni programar. Yo comencé a hacer eso con Vico. Ok. Vico, obviamente, es un tipo que tenía mucha experiencia. Él sí había producido. Él no sabe programar, pero sabe producir. Ajá. ¿Entiendes? Él sabe decirte lo que quiere, cómo lo quiere y si tiene que tocar algo, lo toca él mismo. Ok. Y él produce su propia música, él toma las decisiones, él está ahí desde el día uno hasta que se entrega el máster final. Para mí eso es producir. Ok. Programar es que una persona que a lo mejor no tiene, no tiene tanto conocimiento musical, pero puede estar ahí en la computadora y sabe dónde tiene que poner las cosas y qué sé yo. Las cosas como que, qué sé yo, unos sonidos, el beat, qué sé yo. O usar el programa de grabar. O sea, no necesariamente está opinando de que, mira, yo creo que vamos a ponerle esto aquí. Eso es programar. Ok. En el disco de Aquel Camino Muerto, yo empecé como programador y después terminé como coproductor. Ok. ¿Me entiendes? Porque si ya, pues yo le decía a Vico, ¿qué tú quieres si hacemos esto? Y contra Vico, conseguí este sample aquí, ¿qué tú quieres si lo ponemos aquí? Y entonces ya Vico, pues como que decía, ok, pues déjame. Sí, ya estás produciendo ya. Ya estaba produciendo, pero empecé primero como programador. Hay una diferencia entre, eso es un debate que siempre, nosotros días hubo una cuestión ahí con un muchacho, hay un debate, una cosa es hacer un beat y otra cosa es producir un tema. Sí. Yo tengo un par de productores así en el podcastazo y me han dicho como que me han explicado más o menos la diferencia. Tú puedes hacer un ritmo y no necesariamente ser el productor del tema. Exacto, exacto, eso me lo han dicho. Porque, por ejemplo, producir es tú estar ahí desde que se piensa en la idea del tema. Para mí, producir es eso. Ok. Es que tú estás ahí y dices, mira, vamos a hacer una canción que hable de esto y le vamos a dar este estilo y vamos a ponerlo en este ritmo, graba, edita, haces todo, estás en la mezcla, estás en todo, final, hasta que entregas el producto. Para mí eso es producir. Ok. Un beatmaker puede mandarte ritmo. Y ya. Haz lo que te da la gana. Exacto. Eso no es producir el tema. Ok, ok. Y perdón, no quiero quitarle crédito a la gente que hace ritmos. Sí, sí, exactamente. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Como que, ah, yo soy programador y qué sé yo. Y para mí es como que algo nuevo. Y yo decía, cuando estoy con él, eso es lo primero que le voy a preguntar. Claro. Pasaría de duda. Programador es otra cosa aparte del beatmaker, porque yo no era ni beatmaker tan siquiera. Ok. Como te expliqué. Sí, sí. Yo no sabía nada. Yo estaba empezando a. Sí, tú empezaste ahí con el pianito que tú le explicas. Con el pianito que está allí, mira, ese pianito que tú ves allí, ese es el pianito. Ok, ok. Con ese pianito nosotros hicimos el disco de aquel que había muerto. ¿Con ese mismo piano? Con ese pianito chiquito de arriba. Ah, viajante, qué duro. Sí, con esa cosita. Y eso era lo único que teníamos, eso. Y unas bocinitas, como dije en el podcast, unas bocinitas de Radio Chat. Ok. No, pero duro, duro. Yo te lo preguntaba porque me llamó la curiosidad. Pero entonces, yo aquí, escuchando el álbum de Rojo, quiero ir para ahí un momento. Ajá. Te quería preguntar unas cosas y como yo no sé cuánto vamos a estar. No, pues dale, suma por ahí. Vamos ahí, espera. Hay una, estas dos canciones a mí me gustaron un montón, pero como que me llamó la atención ciertas cosas que tú dices. Yo las voy a apuntar aquí, pan. Y entonces, tú dices, estas son las canciones que a mí por lo menos me gustaron un montón del álbum Rojo. Pues lléname. Ok. Y tu manto. A todas estas, ¿por qué tú decides como que hacer el álbum con...? Porque estas personas, por ejemplo, aquí sale Joseph Bulgo. Yo no lo conocí a él. Yo lo conocí por ti, por el álbum de Rojo. Como que porque tú coges estas personas ahora en Rojo para decir, papi, estos son los que van a estar en el álbum o los featuring. Todos están... Porque yo sé que algunos están firmados contigo, ¿verdad? No, ellos... Joseph no. Joseph no. Joseph vino aquí un día y estaba Onel Díaz, que es con quien yo trabajo. Los últimos dos discos los he trabajado con él. Él me graba las voces y está conmigo aquí. Me ayuda mucho. Es un tremendo compositor y productor. Y él vino un día a buscar unas pistas que Onel le había hecho a él. Y empezamos a hablar. Yo le comenté de la temática de algo que quería hacer. Él se paró en el micrófono, hizo una referencia y yo dije, grábala tú. ¿Es verdad? Sí, me pareció súper brutal. Sí, yo la había conocido. Ah, porque él vino como que para ayudarte a componer. Él vino a buscar sus pistas. No iba a eso. Ok, ok. Y estando aquí, nosotros estábamos trabajando en una canción. Y Onel le dijo, mira, ayúdame a hacer esta referencia aquí. Y él se paró y, bueno, finalmente decidimos meterlo en el tema porque me encantó. Curiosamente, después que terminamos el tema, me acordé que él pertenece al mismo sello discográfico que distribuye mi música. Yo no me acordé, ni tan siquiera me acordaba de eso. Ok. O sea, de que resultó ser súper... Sí, que era parte de la familia ya. Sí, era parte de la familia porque aunque yo sí lo había conocido, pero no me acordaba que estábamos en el mismo sello. Ok. Ah, está bien, perfecto. No, pero a mí me gustó esta canción específico porque como que, brother, yo digo, ustedes, me entienden que, por ejemplo, tú, este, que viajas, has viajado al mundo, mucha gente conoce, como que, loco, tú eres funky, me entiendes, como que, y tú estás diciendo aquí en esta canción como que, estas son las barras que yo apunté, quizás no las apunté del todo completas porque tienen notes. Ajá. Pero dice, como que me vacillé, me vacillé de tratar de llenar, o sea, estaba vacío y tratando de llenar a los demás. Exacto. Esa barra me gustó un montón. Fácil de orientar. O sea, es fácil orientar sin hacerlo tú. Exacto. Esa es otra barra que me gustó. Y seguía corriendo en ti como que, ¿verdad? Como que esas son cosas que tú dices durante la canción. O sea, a mí me llamó la atención porque yo digo, antes, brother, ¿cómo, por qué funky escribe eso? Porque eso, eso es la realidad, como que tú tienes que hacer un performance en algún lado, pero a lo mejor estás bien, estás pasando un más rato, o estás, estás como que decaído, qué sé yo, o no tienes mucha fuerza, que es la que hay. Y como que yo digo, me llamó la atención esas barras y te voy a apuntar a funky, ¿por qué escribe las barras o en qué momentos? Mira, yo aprendí hace como, yo llevo aquí hace como seis años, siete años atrás, yo escuché algo que me cambió mi perspectiva de lo que es estar en el ministerio. Porque nosotros, cuando empezamos, cuando empezamos el ministerio, nos enseñan, es como tú te montaste en la bicicleta, yo no sé si a ti te pasó, cuando te enseñaron a correr bicicleta, te decían, pedalea, pedalea, si dejas de pedalear, te cae. Sí. Entonces, yo creo que el ministerio es algo parecido, te montas aquí y empiezas a pedalear, pero nunca te detienes porque piensas que si te paras, o sea, que si dejas de pedalear, te vas a caer. Entonces, nunca sacas tiempo para chequear si la cadena está bien, si las gomas están llenas, si está engrasado todo, si todo está funcionando bien. Entonces, en el ministerio te montas y sigues corriendo y empiezas a trabajar, a trabajar, a trabajar y te olvidas de sacar tiempo para chequear que la bicicleta esté bien. Ok. Como, llevándolo al término de fuente y de agua y todo eso, yo escuché a un pastor una vez hablar de la importancia de uno que está en el ministerio de descansar, hermano, y de sacar tiempo para ti. Sí. Y ese pastor me lo hizo una ilustración de una fuente de esas de tres pisos. Ok. Tú sabes esa fuente de tres pisos, que la primera llena a la segunda, la segunda llena a la tercera. Nosotros tenemos que ver el ministerio de esa manera. Si nosotros dejamos de recibir de la principal, entonces, ¿qué le vamos a dar a la última? Exacto. ¿Entiendes? Entiendo. Entonces, muchos de nosotros lo que hacíamos era que íbamos, llenábamos el tanque o llevábamos el cubo y nos despegábamos. Ahora vamos a trabajar y nos íbamos a viajar y a ir a todos lados y qué sé yo. Pero entonces, a mitad de año estábamos vacíos otra vez porque nos estábamos recibiendo constantemente. Ok. La vida dice que se supone que nosotros tenemos de lo que sobreabunda en nosotros. Ok. La única manera de que estés sobreabundando constantemente es que tú estés recibiendo constantemente. Obligado. ¿Entiendes? Sí, sí. A la que tú dejas de recibir, te vas a secar. Entonces, yo tenía una forma de trabajar por muchos años en donde yo, a principios de año, me tomaba un mes. Yo siempre en enero, me tomo enero, febrero, libre y a veces, lo hice por muchos años, me iba en un retiro, en ayuno, oración, pam, me voy a preparar para este año, me voy a comer el mundo. Ajá. Y chévere, me funcionaba porque yo creo que el ayuno es algo bien importante y te conectas y toda la cuestión. El problema es que cuando llegaba junio, me sentía igual. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo era llenando el tanque para irme a correr otra vez, pero no estaba recibiendo constantemente. Oye, no me malinterprete, no era que no oraba, no era que no, no es eso. Pero es todo que se convierta en una costumbre constante de tú estar llenándote de Dios. Sí, sí. Y no es ir a los domingos a la iglesia, no es eso. Es tú estar en esa búsqueda de tú llenar ese tanque todo el tiempo para no estar corriendo con el tanque. Sí, porque también tú puedes llenar, o sea, pienso yo también que tú puedes llenar, ¿verdad? Aquí hablando, vamos a ver, como que tu tanque, no tan solo como que, sabemos que la Biblia, ¿verdad? Claro. Es lo primordial y todo esto, pero también compartiendo con tu familia, saliendo, pasándola bien, como que es parte. Exacto. Sí. Porque cuando yo me sentía, durante el ministerio, en los primeros años, cuando yo me sentía vacío, no tenía nada que ver con que me sentía lejos de Dios. Ajá. Era que tenía otras necesidades o otros deseos y que por estarle envuelto en el ministerio todo el tiempo, y lo que tú acabas de decir es clave, a veces quería estar en mi casa, quería estar con mi familia, quería estar con mi esposa, con mis hijos, quedarme ahí, no quería, no tenía ganas de salir. Ajá. Pero como ya me había montado en esta bicicleta, de que tenía que ir, y había hecho compromiso, yo tenía una mala costumbre de no decirle que no a los pastores. Ok. O a la gente que me invitaba. Eso es malísimo. Eso es malísimo. A mí me pasa, pero también es por eso, porque uno piensa que exacto, como que si haces eso, entonces no te llaman más nunca. Claro. Este chavate también es algo que uno vive de esto, es la realidad. Yo no le decía que no a nadie, a nadie, y al principio yo trataba de llevar mi propia agenda, y a veces me confligían, a veces llegaban viernes y me decían, mira, el juez me llamaba, no te olvides, mañana te busco a las 7. Y tú veras tu tío. A las 7 de mañana, yo le dije que es 7, y tenía un par de cosas al mismo día, ¿entiendes? El bosque iba a estar aquí hoy. Sí, hermano. Y era por eso, no decirle que no a la gente. Ya. Pensando lo que tú dijiste, si le digo que no, me corto las patas y después no me invitan más. Sí. Y nada, hermano, yo tuve que aprender a decir que no, y yo siento que si perdí la oportunidad de ir a un lugar, hermano, pues que no era para mí ese día, ¿sabes? Yo no voy a estar, yo entendí que mi primer ministerio, mi primer llamado, es mi familia, ¿entiendes? Yo eso lo tengo siempre, lo he tenido bien claro. Y verlo desde esa perspectiva, de la importancia de llenarme yo primero para poder darle a otro, pues peor todavía, ahora es, lo cogí más a pecho todavía, porque ahora yo digo, si yo tengo que viajar solamente 4 meses al año para poder dar lo mejor de mí y poder servir a Dios, pues lo hago. Exacto. Yo no tengo que decirle que sí a todas las actividades que hay. Oh, le hago. Pero una pregunta, basándote en eso mismo de familia, como que cómo supiste decir, pues papi, este es el balance, esta es la que hay. Como que, porque obviamente, como que yo creo que tú tienes que ser llamado por todos lados para que hagas shows, para que hagas esto, más también, pues obviamente tú trabajas otras producciones, o sea que, como tú bregas todo eso, y también, no sé, como tú lo resuelves, es como que este es el ministerio, este es el trabajo, que es la que hay, como que, y está. A lo que voy es cómo tú resuelves todo eso, y también te llevas tu familia. Pues mira, yo, fue, fue, lo primero que tuve que me mudé, yo siempre he vivido aquí en Orlando por los últimos 25, 26 años. Ok. Me fui por primera vez, me mudé, me fui a Texas, y estuve casi dos años en Texas. ¿Por qué? Porque necesitaba un cambio, necesitaba ese cambio. ¿Te fuiste tú y todo el corillo para allá? No, me fui, mi esposa y yo nos fuimos. Ok. Y después mi hija se encontró con nosotros allá, pero nos fuimos, es la primera vez que mi esposa y yo estábamos solos, sin irnos, ya nuestros hijos son grandes. Sí. Este, y era la primera vez que nos íbamos, y en Texas fue que escuché esta predicación de las tres fuentes, y eso yo. Lo primero que tuve que hacer, que fue la parte difícil, es decir, no voy a viajar. ¿No vas a viajar para ningún lado? No voy a viajar para ningún lado. Y estuve, le dije a mi esposa, vamos a tomarnos un sabático de, yo no me acuerdo cuánto fue que le dije la primera vez, pero al final fueron como seis meses sin hacer nada. Pero, pero, ok, pero cuando tú, ok, tú decías no viajar, cuando tú decías no viajar, ¿es qué? A predicar, o a hacer show, o a... Nada, exacto. Me quedé llenándome. ¿Y haciendo producciones? Nada. ¿Nada? Nada. Salamente, como que pasando tiempo con tu familia, yendo a la iglesia, y qué sé yo. Pasando, y congregándome como una persona normal, y recibiendo, estuvimos hace seis meses. Y el minero era la primera vez que lo hacíamos. Acuérdate que nosotros, nosotros dependemos del ministerio. Porque obviamente este ha sido nuestro trabajo por los últimos 20 años. No fue fácil. Porque uno dice, ya, ¿y ahora? Porque uno estaba acostumbrado a esa cuestión de que, pues mira, pues vamos allá, porque así nos recibimos esto aquí, para pagar la gente, para pagar las cosas. Pues ahí fue bien difícil. Pero, Dios nos sorprendió, hermano. Porque nosotros, ese año, nosotros, mi esposa y yo, generamos más, con solamente seis meses de trabajo, yo creo que fueron como siete meses de trabajo, que lo que habíamos generado el año anterior, con los doce meses completos. Pero, ¿cómo que siete meses de lo que tu trabajo, de lo que entraba? Porque nosotros quisimos que condensamos, el trabajo que íbamos a hacer ese año, estos son los seis, siete meses que íbamos a usar. Ok. Todo lo que no caiga aquí, no era para nosotros. Ok. Y nos sorprendimos que en esos siete meses generamos más que lo que habíamos generado el año anterior, con doce meses constantes. Sí, sí, era como la mitad del año, exacto, exacto. Trabajaste como la mitad del año, vamos a ponerlo así. Más o menos. Sí, sí. O sea, en cuestión de cantidad de, ¿sabes? Dios nos sorprendió. Qué duro. Porque es que, y una de las cosas que aprendimos en ese tiempo, mi esposo y yo, fue eso, es que tú nunca vas a dar el 100% de ti si no descansas. Sí, no, obligado. Tú puedes trabajar todos los días, los siete días de la semana, y tú nunca vas a estar dando el 100% tuyo. Tú puede ser que estés dando el 70%, el 80%, pero nunca el 100%, porque estás cansado. Por eso es que la Biblia habla de ese día de descanso, que hay gente que lo coge a pecho, no estoy diciendo, pero ese día de descanso es importante. Sí, sí, full. Dios lo hizo con un propósito, porque tú eres más eficiente con seis días de trabajo y uno de descanso que con siete días constantes de trabajo. Es como un celular, tú coges el celular y lo conectas. Hay gente que vive su vida de esta manera. Por ejemplo, para no tuyo que está ahí ahí con el teléfono. Yo no sé cómo es él con el teléfono, pero yo... Es bien pegado, es bien pegado. Es bien pegado. Pero yo, enséñalo para acá, para ver la batería. Está rojo. Está rojo, lo ve, mira. Está rojo, está rojo. Así vive mucha, mucha gente vive la vida de esa manera. El teléfono siempre está en rojo, porque no lo sueltan. Está hecho mucho, toma, para que te mangue ahí. ¿Entiendes? Mucho sé que alguien descansa ahí. Pero para que tú veas, está en rojo. ¿Por qué? Porque él no ha sacado el tiempo para conectarlo y dejarlo ahí hasta que se cargue full. Exacto, exacto. La gente dice, déjame usarlo y lo conecto un ratito y lo sigo usando y vuelvo y me paro y lo vuelvo, pero nunca la batería llega a 100% porque no pueden desconectarse del teléfono. Es verdad. Y así nosotros lo hacemos con la vida, muchas veces. Es verdad, es verdad. Vivimos la vida como si, con la batería a 80% o a veces con lo rojo. Y poniendo de los batería para que no se acabe rápido. Exacto. No, se va a acabar. Exacto. Y así, entonces yo me di cuenta que yo tenía que coger un día a la semana para mí, para mi esposa, y no recibir llamadas. Mi esposa, hasta mi esposa también, fue muy beneficioso porque hay veces que ella, gente que te llama de Europa, tienen otro horario total. Sí, literal, sí, sí, sí. A veces recibíamos llamadas a las 3 de la mañana. Sí, ellos están, ellos son a las 2 de la tarde. No, allá es temprano por la mañana y nosotros estamos a las 3 de la mañana. Sí, sí. Y ella le contestaba, ella vivía conectada. Entonces, yo le tuve que poner a ella un do not disturb en su teléfono sin que ella se diera cuenta. Ah, verdad. Porque ella pensaba, ay, si no entiendo a la gente, después no me van a encontrar. Y yo dije, mi amor, si no te encontraron en las horas que tú estabas despierta, no era de nosotros. Sí, obligado. Entonces, yo le puse ese do not disturb y a veces le decían, no, pero es que yo le escribí. Y ella nos decía, oye, no me están entrando los mensajes. Y era que yo le había puesto eso. Pero es eso, es eso. Que ellos dijeron, si no te atendieron durante este tiempo, pues no era de Dios. Porque nosotros no vamos a vivir esclavizados. Porque la cuestión no es que estamos, uno piensa que es por el ministerio. No, mano. Porque es que Dios quiere que nosotros descansemos. Por eso fue que él mismo descansó. Sí, sí, sí. Uno obligado dice eso, es verdad, a mí me ha pasado, me ha pasado. Yo a veces digo, y a veces estoy bien explotado. Yo le digo a mi esposa, mira, ¿sabes qué? Esta semana o estos días voy a chilear. Y a veces que digo, papi, me voy a acostar. Pero a mí me pasa eso, como que a veces tú le metes duro a algo. Y tú dices, ya ente, papi, yo no puedo detenerme ahora porque si no, me voy a chavar. La gente se olvida de mí. No, chico, eso es un cuento. A mí me pasa, mucha gente me ha dicho eso. Y yo tengo pastores amigos que me dicen, no, porque yo no se puede, el diablo no descansa. Hay que darle duro. Si el diablo no quiere descansar, eso es problema de él, yo voy a descansar. Eso es problema de él, yo voy a descansar. Sí, por favor. Para poder batallar mejor. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que es súper, súper importante tú entender ese balance, hermano. No, a mí me encanta, o sea, yo sé que entramos en todo esto por la canción. Pero a mí me gustó un montón porque yo decía, brother, eso pasa. Y a veces la gente como que no lo dice. Y qué bueno que nos pusieron una canción porque, papi, tú te cansas. Y yo digo, es la más de ustedes que, ¿verdad? Pues mucha gente lo sigue y mucha gente como que demanda, ¿verdad? Como que, ya yo sé que tú sacaste el álbum de Rojo y ya la gente quiere otro álbum. No sé si tú me entiendes. Mano, y es vivo. O sea, si yo me debo llevar por eso, caería en eso que tú estás diciendo. Vamos, pero tengo que hacer más contenido, tengo que hacer más contenido. No, mano. Porque el que ya escuchó el álbum de Rojo y se lo está disfrutando, aunque tristemente los discos duran un mes o dos meses. Pero nada, tranquilo. Después viene Redimido con su disco y la gente lo va a escuchar a él. O viene Gabriel con su disco y la gente lo va a escuchar a él. Yo no tengo que estar todo el año sonando. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Yo tengo que sacar el tiempo para otras cosas que quiero hacer. Obligado. Y yo no vivo, y no estoy criticando a la gente que lo hace, pero yo no vivo. Una de las cosas que yo le estaba diciendo el otro día a unos amigos es que hoy día, si tú te das cuenta, nosotros vivimos esclavizados con el contenido. Sí, full. Y tú que estás haciendo contenido, me imagino que te pasa. A mí, no pasa, no pasa. Y está chévere porque la realidad es que tienes que crear contenido para crear tu base. Sí, sí. Pero no te puedes esclavizar de eso. Porque todas estas plataformas, si tú te das cuenta, te dan unas cositas para que tú te sientas en esa necesidad. Pero eso es que tú ves YouTube y YouTube te da todos esos analíticos de... Sí, como los lugares, las horas, qué están viendo. ¿Por qué tú crees? Porque YouTube necesita que tú trabajes para ellos. Sí, porque eso no es ni la plataforma de uno. Que si mañana lo cierran, te echabaste. Claro, que te pagan y todo eso. Sí, sí, sí. Y qué sé yo. Pero ellos necesitan que tú generes para ellos poder vender anuncios. Sí, obligados. Entonces, nosotros somos empleados. Sí, literal. ¿Entiendes? Y lo mismo pasa con Instagram. La gente ve los analíticos, a qué hora poner buenas fotos, y a qué hora tienen más engagement, y qué sé yo. Y la gente, sin darse cuenta, se convierte en esclavos de eso. ¿Entiendes? Sí, sí. Y nosotros no podemos caer en eso, ¿no? Sí, pero tienes que tener un balance. Tienes que tener un buen balance. Sí, sí. Porque hay que trabajar. Sí. Hay que trabajar. El que no trabaja... Está echado, está frito. No, y le dicen que el que no trabaja es que no coma, dice la Biblia. Sí, obligados. ¿Entiendes? Sí, sí. Pero tampoco es que te puedes obsesionar con eso. Porque yo creo que hoy día, la gente vivía tan obsesionada con los números. Ese día hablaba con un empresario dueño de una compañía. Ajá. Y me decía, no, porque los números, me dice, yo le dije, no estoy pendiente de los números, mano, porque es que no quiero caer en eso. No es que no me importa. Sí, yo entiendo, yo entiendo. Yo valoro y aprecio, y entre los otros días hablaba con mi esposa, yo me sorprendo a que todavía después de tantos años que la gente todavía me apoye. Y eso es algo que yo lo pongo como algo muy valioso. Pero yo no vivo obsesionado todos los días mirando a ver cuánta gente vio los videos, cuánta gente le dio. O este video hiciste tanto, y antes, ¿qué toca hacerle entonces para que venga más gente? No, porque es que eso es un, se convierte en una esclavitud. Aparte que hay veces que yo hago canciones y yo los otros días, los otros días puse un post de algo gracioso que a mí me hizo reír y yo dije, déjame hacer este videíto. Quizás yo lo vi. Es que hablaba de Dubái. Ah, sí, ¿qué? ¿Si estás en Dubái? ¿Tú estás en Dubái también? Si tú también estás en Dubái, no te compliques. Sí, sí, yo lo vi, yo lo vi. Yo me sorprendí que eso cogió más engagement que de las canciones. Y yo dije, mira, para allá, a ver que la gente lo que le gusta son los vacilones. Yo tengo un pana que el otro día subí una foto. Ah, por los éticos, yo sí te lo has visto. Claro que sí. Subí una foto, papi, y él viene, y era con la novia, con la muchacha que él está compartiendo, ¿verdad? Y él me pone, mira esto, loco, como ocurre en las redes sociales. Y, papi, esa foto la habían compartido un montón de gente. Dice, yo hago un video así como que normal, pero esta foto, loco, que yo la puse como que normal. Dice, en verdad que las redes sociales están muy locos. Para que tú veas lo que uno piensa que va a tener, y antes que la gente se va, a lo mejor las cosas más tontas. Sí, sí, sí. Ese video que yo puse, que lo hice porque desde que me levanté por la mañana, que lo vi, que yo me estaba arrastrando de la risa con eso. Y yo le decía ese chiste a todos los panos míos, los llamaba por teléfono, y dice, bueno, si yo pongo un estado de que estoy en Dubái, y tú me ves en la calle. Tú estás en Dubái también. Tú estás en Dubái también. Entonces, todo el mundo se ríe, y yo decía, ¿sabes qué? Voy a hacer un... Yo veía que la gente... Vacilaba. Vacilaba. No, hay mucha gente que se dedica a hacer eso, el mismo Juan de Montreal y esa cuestión. Y le decía, déjame hacer este video. Me acuerdo que me paré ahí en esa esquina, y lo hice, y cuando yo vi el engagement que estuve, yo decía, ¿verdad? Que la gente es bien rara, hermano. Está triste. Yo llevo tantos días con este disco, promocionando el disco, y a veces la gente no le hace ni caso. Entonces hago un chiste y la gente se cura, ¿sabes? Es así, es así. No, pero eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno, como que uno tiene esa mentalidad, literal. Por eso mismo, yo a veces estoy bien enfocado haciendo todo esto. Por eso, literalmente, yo le digo a esta gente a veces, loco, yo quiero meterle bien duro a la comedia, porque a veces yo me quiero despegar de las redes sociales. O sea, yo quiero estar full haciendo stand-up comedy, literalmente haciéndome giritas, yendo a diferentes lugares, haciendo varias funciones, porque eso yo sé que es lo que me apasiona, y me puedo despegar de esto un poco. No porque no me gusta hacer contenido, a mí me gusta. Sí, sí. Pero a veces uno cae en eso, como que, diante, tengo que subir esto hoy, tengo que subir esto más, más, más. Entonces, es demasiado. Y lo que pasa es que es obvio, eso siempre va a pasar, no matter what, que hay unas cosas que van a tener más engagement comedy. Sí. Entonces hay veces que si tú estás pendiente solamente en eso, te vas a frustrar cuando lo próximo que pongas no tenga el mismo enganche que los otros. Pero es que eso es normal. Sí, eso es normal. Eso es normal. Siempre va a haber unas cosas que enganchan. Eso es normal. Yo le decía, tengo a unos muchachos en el sello de Funky Town Music, y le explicaba, y si usted monte, usted, aunque tenga una racha de bateo mala, como le estaba pasando a quién fue, a Javi Bae, o a... Ah, yo de pelota no sé oírte, pero... No me acuerdo si era Lindor o Javi Bae, que estuvo en un slum así malo, una racha mala, de que no bateaba. Oye, pero como quiera se tiene que parar, siempre que le toca, tiene que batear. Literal. Tú no sabes cuándo va a dar el honrón. Literal. Tú te tienes que parar ahí a batear. Pero si te vas a frustrar porque la vez anterior no diste un honrón, entonces ahora vas a estar con eso. No, y tampoco es que tú te vas a batear todo el tiempo y vas a dar honrones todo el tiempo. No siempre son honróns. También pasa. Hay veces que hay que darle un toquecito, y hay veces que un... ¿Cómo se llama? Un hit. Un doble o un triple, ¿sabes? Sí, sí. No siempre van a hacer eso. Yo creo que eso, si un consejo para los muchachos que hacen música, es que no trates de dar un honrón todo el tiempo. Porque lo más probable es que siempre te ponches. O no te pongas eso en la mente. No, no, no. Es que hay veces que tienes que darle un honrón porque amerita, pero hay veces que no, mano. Hay veces que es un toquecito para que te mantengas corriendo. Ya, ya. Duro, duro. Duro. Eso está súper. Mira, entonces, en tocar tu manto me gustó esta... En tu manto, perdón. En tocar tu manto me gustó esta barra que dice... Tocar tu manto en este tiempo cuesta tanto. ¿Verdad? Me gustaron pales porque me gustó la analogía, ¿sabes? La analogía que cogieron para la canción de la mujer del manto. Y hacerlo como una hermenótica, que eso es como traerla a los tiempos de ahora. Ya, tú me tiras esas palabras. Yo te escucho a ti y a Apologético y empiezan a hablarle esas palabras complicadas y... Hermenéutica es eso mismo, como que coger un texto y ponerlo a lo que se ha ido hoy en día. Exacto. Eso es hermenéutica. Hermenéutica. O sea, es una hermenéutica del texto. Ya, yo tantas veces que he escuchado esa palabra en estos últimos meses. Eso es eso mismo. Pero literalmente me gustó eso, pero te quería preguntar, ¿en qué sentido tú lo decías full? ¿O qué cosas tú pensaste que tú decías, papi? En verdad, hoy en día, llegar a Cristo, así fue que yo lo vi, ¿ves? Llegar a Cristo cuesta tanto. Yo no sé cómo tú lo quisiste decir. No, pero lo mismo que estamos hablando ahora mismo tiene que ver con las cosas que nos entretienen. Ok. Hay tantas cosas que nos están entreteniendo y hay tantas cosas que se hablan en las redes sociales y tantas cosas que uno ve en las noticias y tanta crítica, especialmente para el creyente hoy día. Se dicen tantas cosas en las redes sociales que siembran esa duda en la gente. Entonces, si tú te ponen y te enfocas en eso, tú dices, wow, realmente cuesta en este tiempo seguirte, señor. Porque si yo tomo una postura para este lado, aquel se nos ha conmigo, piensa que yo soy... No vamos a entrar en temas de política, pero pasa mucho. Es como si yo me voy por este lado, pues la gente piensa que yo soy un tipo racista o soy un... O sea, esas cosas hoy día cuesta tanto tú mantenerte fiel a las enseñanzas de Jesús. Que no debería, porque realmente seguir a Jesús no es tan complicado. Nosotros somos los que lo complicamos. Nosotros lo complicamos. Yo siento que nosotros le buscamos las 20 patas al gato y realmente... Digo, no estoy diciendo que es fácil, pero nosotros lo complicamos demasiado. O sea, tú no lo debes entender porque tú eres un tipo que estudia teología y toda esa cuestión. Y yo los he visto mucho en... Te lo hizo madre. Bueno, ese es el programa, te lo hizo madre, pero nosotros... Exacto, a mí me encanta. De hecho, que me motivaron a estudiar un poquito de teología. Yo no me meto... Nosotros le decía a un amigo que también estudió teología. Ajá. Mira, Alberto, yo me voy a meter... Ahí es de quién, ahí es de quién, él. ¿Tú sabes quién es, Alberto? Es que es amigo también de... De Alex Zulo. Sí, claro que sí. Sí, ese quién es. Dice, mira, yo me voy a meter lo suficiente hasta donde yo sé que yo sé nadar. Ajá. Porque yo no me voy a meter más allá de lo que yo estoy preparado para este tiempo de mi vida. No quiere decir que yo me mantengo en lo superficial, pero yo soy de los que creen que Dios está más interesado en que yo tenga una relación profunda con Él antes de yo conocer las cosas profundas de Dios. Qué duro, sí, sí. ¿Entiendes? Sí, sí. O sea, no es que no las conozca, pero antes de cualquier cosa, Él quiere tener una relación profunda conmigo. Porque si no tengo eso primero, y tú te metes muchas veces a estudiar cosas profundas. Oye, ¿tú qué has estudiado? Sí, te... Ey. Toco, tú te impresionas con un montón de gente que entran y después dices, brother, ¿por qué no se te fue la tela? ¿Me entiendes? Como que estaba a fuego. Entonces yo me acuerdo porque estábamos en una playa en Puerto Rico y tú dices, tú ves esas bollitas que están ahí. Yo posiblemente puedo llegar hasta ahí. Yo, yo. De ahí para allá no me atrevo. Sí, sí. O sea, así vamos a tomar esto. Yo pienso que es bueno siempre uno, aunque no es que tú tengas que mudarte una universidad, pero tener tu librito. No, no, no. Leer, ¿me entiendes? Como que eso te beneficia. A mí me beneficia. Yo no soy jamás y nunca los brains de estos que salen entre Luis y su madre. No, no, no. Este apologético se va en unos viajes que yo digo, pero me encanta. Pues yo no soy esos brains, pero yo me... Y yo no tengo tanta retentiva. Como que a mí se me olvida todo. Eso es lo que me pasa a mí, que a mí se me olvida todo. Se me olvida. Esto es contra ellos, ¿saben? Eric Torres y Luis, el otro. Papi, saben todas las fechas y yo, Dios mío, señor, pero qué loquera. Impresionante. Yo dije, si yo me meto ahí, lo que posiblemente es que me meto las patas después cuando me toque explicarlo porque se me va a olvidar la mitad de las cosas. Sí, pero yo pienso que sí, que obviamente muchas personas son cristianas, pues deberían como que ver a dar su ojiaje en ciertas cosas teológicas para que tampoco estés perdido. Hay cosas básicas que yo pienso que muchos cristianos deberían saber y ya, ¿me entiendes? Yo le decía a Alberto, yo le decía, mira, Alberto, yo quiero estudiar para ser menos ignorante, no para parecer más inteligente. Exacto. Es literalmente eso mismo. Porque yo no quiero enseñar a otras personas, yo quiero aprender. Es para ti. Yo me metí a estudiar teología por lo mismo. Porque yo, mira, yo me metí a estudiar teología, yo lo he explicado en par de sitios. Pero, porque como boricua, bueno, estamos hablando de políticas antes de entrar en pocas. Sí, exacto, sí, sí. Como boricua, papi, yo soy un desastre en cuestión de la historia. Claro. Yo no sé nada. Yo fui a Cuba y yo me impresionaba. Pero antes de eso yo dije, bueno, si yo como boricua no sé nada en la historia, yo no puedo ser así como cristiano. ¿Me entiendes? Claro. Entonces yo me metí a estudiar teología porque yo decía, yo necesito saber por qué cosas, a ciertas razones también que yo sé que, porque yo estoy aquí, sigo a Cristo, ciertas cosas. Claro, pero era una cosa más personal. Siempre ha sido así. A mí lo que me preocupa, porque veo muchos programas hoy día, veo mucha gente que tiene la habilidad de enseñar y me preocupa que la gente piensa que tú estudias para eso. Sí, como que para, ah, voy a meterle aquí. Voy a estudiar para enseñarle a otros. Y yo digo, no, mano, estudia para aprender. Exacto. Hay gente que estudia para enseñar y yo digo, está chévere, pero hay gente que, yo conozco mucha gente que tiene mucha retentiva y que se saben aprender las cosas de memoria, pero realmente no aprenden mucho. No, y no, y yo conozco, seguro, seguro. Porque tú te lo puedes saber de memoria y no necesariamente a la hora de la verdad ponerlo en práctica. No tienen el tacto. Claro. O sea, yo sé por lo que tú vas, pero a veces no tienen ni el tacto, ni tan siquiera. Exacto. ¿Me entiendes? Como que, porque a lo mejor una persona conmigo aprende más vacilando aquí en el mar que quizás con el teólogo de madre. Exacto. Por ejemplo, yo le decía a otro panamí, yo le decía, mira bro, yo como no tengo mucha retentiva, porque se me olvidan las cosas, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es tu versículo favorito? A lo mejor primero que me, como que me friso y no te hace contestar. Ajá. O yo, si yo te digo algo, mira, porque la palabra dice tal y tal cosa, a lo mejor yo no te sé decir dónde lo dice. Pero yo sé que lo dice porque lo he leído. Exacto. No me lo estoy sacando de. Sí, de la manga y. Entonces, yo lo comparo como cuando yo estaba, cuando yo era chamaquito, que me estaba aprendiendo las tablas de multiplicar. Ya. Posiblemente, si tú me pides que yo te recite aquí las tablas de multiplicar, yo no me las aprendí nunca. Pero no quiere decir que yo no sé multiplicar. Exacto. Si yo tengo que multiplicar, yo voy a hacer el ejercicio de multiplicación porque sé multiplicar. Lo que pasa es que no me sé las tablas de memoria. Exacto. Y cuando se trata de la palabra, para mí en Momon igual. Yo no me sé la palabra de memoria, pero yo sé lo que dice la palabra porque yo la estudio. Exacto, exacto. No sé si se entiende la analogía. Sí, yo creo que ese ejemplo. Papi, tú das los mejores ejemplos de la vida, yo creíste. ¿Tú? Entonces, este es un libro de ejemplos nada más. No, pero es porque yo decía, hermano, yo veo a gente que se sabe los versículos de memoria y dije, wow, yo quisiera ser así, pero yo no tengo esa retentiva. Pero yo sé, porque yo leo, yo sé lo que dice la palabra. Ahora, no me digas dónde. Exacto. ¿En qué libro? Porque no me lo sé de memoria, pero sí sé porque yo hago ese ejercicio y siempre desde que comencé, cuando me toca escribir canciones, yo me aseguro de que esté basado en lo que dice la palabra. Esa canción que tú hablas de Tu Manto. Tu Manto. Es un ejemplo. Aunque esa la escribí con Odanis, BSK. Este, de hecho, él me presentó el concepto y la idea. ¿Él es el que sale? ¿Él es el otro? Él es uno de los artistas de Funkitán Music, que es dominicano, súper talentoso. ¿Él está firmado con Funkitán? Sí, pero ellos son un artista. ¿Tú cuánto hay ahí? Ahí hay ahora mismo como cuatro. Yo no me quise llenar de mucha gente. Y mira, yo le llamo realmente a esos chamacos que yo estoy ayudando. Yo no me considero una casa disquera ni nada de eso. Yo creo que hay muchos talentos que yo me has puesto en el corazón a ayudar. Underbox, Jason, Odanis, Oveja Cósmica. Oveja Cósmica. Son muchachos que yo... ¿Ustedes hacen como colaboraciones? Underbox, sí. Underbox fue de los primeros muchachos de este tiempo ahora que yo empecé a trabajar. Ok. Pero lo mismo, más que un sello discográfico, son amigos que yo quiero que la gente conozca y los ayudo y colaboro con ellos y les doy consejos. Los escucho, los llamo por teléfono. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes hoy? Más que discográfico, es como más mentor. Sí, sí. No soy su pastor. Pero soy una persona que está dentro de su entorno, de su ambiente, que los escucha y que habla con ellos, le da consejos, más que todo eso. Sí, Odanis, yo vi que él sacó un tema hace poquito con Cristian Ponce también. No sé si lo tiro ahora en el disco. No me di cuenta. No, yo creo que no sale, ¿verdad? No, fue antes del disco. Sale Odanis y sale Underbox los dos. Y sale Underbox, exactamente, exactamente. Yo no me acuerdo, pero nosotros hicimos un video de reaction, nosotros hicimos un video de reaction que nos vacilamos porque estaban grafiteando una pared. Ah, pero ellos no salieron en el video. No, fue un visualizer. Sí, fue un visualizer que hizo Cristian. Sí, que nosotros vacilamos ahí. Pero ahí fue que yo vi, ahí fue que yo como que escuché Odanis por primera vez. Odanis es un súper talento que yo digo, señor, ¿y este muchacho de dónde estaba metido? Fue un chamaco que ha competido, compitió en competencias de freestyle en República Dominicana. Ok. ¿Cómo se llama eso? Batalla de Gallo. ¿Tú lo conociste allá o acá? Allá en República Dominicana. Ok. Un chamaco buenísimo, buenísimo. Es que en República Dominicana yo entiendo que tú sacudes así y sale un rapero. Hay pales, hay pales, hay pales. Yo le digo literalmente, esos muchachos comen sopa de letras. Sí, 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 hay un pales. Desayunan sopa de letras. Literal. No, no, son buenísimos. ¿Y qué te digo con, como que, qué te digo con, que entonces, porque también es trabajo, ¿me entiendes? Como que, aunque sea por ayudar y eso, también es trabajo, porque la gente va a decir, bueno, pues, yo, así yo lo veo, ¿verdad? Bueno, pues, si tú me dices, mira, bro, vamos a trabajar o qué sé yo, y yo también voy a decir, papi, estoy con Funky, siento que a lo mejor voy a llegar a las ciertas áreas que no he llegado. Pero yo creo, y es algo que yo le digo a yo mismo, aquí no se trata de con quién tú trabajas, es si tú estás haciendo el trabajo. Ok. ¿Entiendes? Porque yo, yo tengo una anécdota de una persona que me dijo, yo quiero grabar contigo porque todo el que graba contigo se pega. Yo le dije, tú estás equivocado, estás equivocado. Vas con una mala mentalidad. Estás bien mal. Lo que pasa es que tú has conocido a los que se han pegado, porque yo he grabado con un montón que no se han pegado. ¿Qué tú no conoces? ¿Entiendes? O sea, yo he grabado con un montón que no se han pegado. ¿Por qué? Porque yo siento que los que se han pegado, para llamarle así, es porque han hecho el trabajo. Ok. Este, por ejemplo, un chamaco como Músico, es un ejemplo. Sí, Músico. Músico, ya yo había trabajado con él, tremendo compositor, y ya había trabajado conmigo en otros discos conmigo, y él se pasaba haciendo videos musicales para un montón de gente. ¿Y grabando? Grabando, él como director y editaba los videos. Eso era lo que estaba haciendo Músico, y escribiendo canciones. Y yo me acuerdo que para el disco mío de Indestructible, que eso no me acuerdo en qué año salió, él escribió varias canciones para ese disco. Y decía, pero ¿por qué tú no haces algo para ti? Sí, sí, sí. Y tú decías, yo te veo a ti que estás haciendo videos para todo el mundo, y qué sé yo. Yo le decía que él era el MTV cristiano. Sí, sí, sí. El canal tuyo de YouTube parece un MTV. Entonces, él como que no se decidía, como que tenía ese miedo, y qué sé yo. Y entonces, me acuerdo que me enseñó, de hecho, en estos días, él puso un post que hablaba de eso. Me enseñó una canción, y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer esa canción tú y yo juntos, vamos a hacer esa canción, yo voy a pagar todo, vamos a hacer, tú vas a sacar, y es hora de que tú saques tu música. ¿Qué canción era? Todo cambió. Ok. Esa fue... Todo cambió, literalmente, después. Y para él, eso mismo fue lo que puso en el post. Ah, ok. Eso creo que lo puso ayer o en estos días. Quizás yo lo vi, tengo que cojearlo. Pues, mano, esa canción fue, de hecho, llegó a 70 millones de views en estos días. Y eso fue como que ese switch que él necesitaba. ¿Entiendes? Pero, yo no me atribuyo que eso fue porque grabó conmigo. No, él lo que hizo fue que él vio, se abrió la puerta y él se metió. Ya, ya. Y no ha parado de trabajar. Ok. Este es el secreto. Lo mismo ha pasado con un montón que la gente dice, ah, bueno, tú grabas con Funky y te pegas. No, 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 no. Es que ellos hacen el trabajo. Sí, ellos están trabajando full. Ellos hacen su trabajo. Ellos están trabajando, estés tú o no estés tú. Claro, que quizás antes de trabajar conmigo no los conocía un público que los conoce hoy. Sí, pero eso no quiere decir que fue por Funky. Eso fue porque ellos están metiéndole mano al trabajo. Sí, sí. Porque, por ejemplo, cuando yo grabé, yo hice un disco con Willy, Redimido. Ajá. Se llama Más. Ajá. Antes de ese disco, a Willy no lo conocían en tantos lugares como ahora. Ok. No quiere decir que, yo no estoy diciendo que a Willy lo conocen porque trabajó conmigo. Sí, sí. Lo que sí puedo decir es que Willy vio esa oportunidad después de ese disco de Más y él no ha parado de trabajar. Ya. Él no, él ya venía trabajando. Sí, sí. Pero cuando yo lo conocí, él estaba como que en una racha, se había mudado de República Dominicana para Puerto Rico, no le estaba yendo como él esperaba. Y de momento, yo lo llamo para empezar a componer canciones. Porque a mí me gusta componer con otras personas. Sí. Sí, que yo vi que tú en la de Molucco dijiste, Residente, ¿no te pones con esto? No, 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 pero yo antes era así. Yo le decía a los muchos, yo era bien celoso porque todos los raperos somos así como que, como que no, que nadie me toca el lápiz. Ajá. Y yo me digo, mano, yo no hago música para mí, yo hago música para la gente. Y yo he conocido gente que quizás no son los mejores intérpretes, pero son unos increíbles compositores. Literal. Y si yo puedo interpretar una de esas canciones, yo lo voy a hacer. Sí, literalmente. Aunque yo siempre trato de meterme en la letra. A mí me gusta sentirme que lo que estoy cantando es algo que yo diría, eso yo siempre pongo mi input en la letra. Pero no tengo miedo a grabar canciones que otra persona escriba, ¿entiendes? Sí. Y siempre, quizás el primer disco era un poco más celoso, pero aún así en el primer disco Vico me ayudó muchísimo. Sí, sí. Y volviendo a lo de Redimido, yo lo llamé para eso, para componer canciones. Entonces él vino para el estudio, estábamos en mi casa y él vino para ayudarme a escribir, no era para que íbamos a hacer un disco juntos. Ajá. Cuando yo empecé a decirle todas las cosas que yo quería hablar en ese disco y le empecé a decir, mira, quiero hacer una canción que hable de esto, otra canción que hable de esto, me dice, hermano, pues yo tengo esto. Y después le decía de otro tema y me dice, hermano, pues yo tengo esto. Y me dice, contra, este tipo tiene muchas ideas que se parecen mucho a las mías. Y yo le dije, pues vamos a hacer el disco los dos juntos. Ok. ¿Entiendes? Y en ese tiempo a él, pues lo conocían en República Dominicana, obviamente, y en Puerto Rico, pero en otros países no tanto. Ok. Pero yo dije, pero este chamaco tiene un talento demasiado de brutal. Sí, sí, sí. Demasiado de brutal. Hicimos ese disco, hermano, y ahí dimos un palo brutal con ese álbum y yo no lo he visto parar desde entonces. Es un tipo que siempre está trabajando, siempre está trabajando, siempre está trabajando, siempre se está inventando algo. Y yo creo que su éxito, obviamente, aparte de la gracia que Dios le ha dado, tiene que ver con su... ¿Su dedicación? Con su dedicación. Sí, full, full. Que el tipo no le ha bajado. No le ha bajado. Y a Jesús, igual, a Jesús de otro tipo que no paran, esos tipos no paran. Yo soy un poquito más calmado. Yo no puedo trabajar a ese... Pero quizás también tú trabajas mucho behind the scenes, vamos a ponerlo así, como que a lo mejor no estás trabajando, quizás haciendo un disco, pero estás trabajando las producciones. Sí, sí, exacto. Porque a mí me apasiona producir. Eso es lo que a mí me apasiona. Pero de estar haciendo canciones todo el tiempo, no puedo trabajar a ese tren. No, bueno, eso está bien. Pero gracias a Dios me ha funcionado. La gente me quiere. No, es verdad que sí. Yo pienso que sí. Yo le doy gracias a Dios que la gente me quiere, aunque yo no les doy todo el tiempo. Música nueva. Sí, sí, sí. Pero bueno, no me han dejado de querer, aunque en este tiempo es difícil, porque la gente quiere música. Dame más, dame más. Dame más, dame más. Sí, yo con eso de los hermanos, yo lo veía, porque ahí empezó la pregunta. Porque yo lo veía en el sentido también de eso mismo, de que mucha gente hoy en día como que todo el tiempo es diferentes tipos de demandas, muchas dudas. Por ejemplo, en la juventud yo veo que papi, no creen en nada, todos lo cuestionan y ese adiantre. Entonces pues, que no hemos ido, obviamente no hemos ido por diferentes vertientes. Ajá. Pero, eso mismo, como que cuando yo veo que tú me entiendes, como que la gente a veces demanda mucho, yo veo eso también, es como que yo digo, a veces ni aprecian, a veces como que, no es que no aprecian, sino como que, por ejemplo, sacan algo, pues vamos, vamos, vamos a gozarnos ese algo, ¿me entiendes? ¿A lo que me entiendes? Sí. Porque uno no es un robot, ni nada por el estilo. Claro, es que es bien difícil. De hecho, acabamos de grabar un video para esa canción y te vas a dar cuenta. ¿Para tu manto? Sí. ¿En verdad? Sí, hicimos un video. Qué duro. Para esa canción. ¿Un remite a esta canción? Sí. Eso, adiantre, mamá, yo te estoy dando mucha de esto. Te estoy dando mucha primicia, pero sí, acabamos de hacer un video de esa canción y vas a darte cuenta de, de más o menos de lo que se trata del tema. Porque tiene que ver con eso que estamos hablando. Ah, pero yo estoy lejos de verlo ya. Ay, chupapipa. Esa para mí, o sea, obviamente, que fíjate. Es una de mis favoritas. ¿Es verdad? Sí. Yo tengo, de hecho, hablaste dos de la, de la, la mía, mía, y a mí no me gusta decirle favoritas porque a mí me gustan todas, pero la más personal del disco es Correria a ti, la que hice con Marcela. Ok, sí, sí. Esa es la segunda, ¿verdad? La segunda del disco. La segunda. La puse ahí porque para mí esa es como la más personal. A mí me gustó esa de Marcela porque, por lo menos yo, no haya visto como que Marcela entrara a un tipo de ritmo, el ritmo que tú le pusiste así, como que estoy acostumbrado a escuchar a Marcela en WordChip. Claro, y yo había hecho, yo había hecho otra canción con Marcela que se llamaba Mi Peor Error en mi disco de Intestructible. Y para este disco nosotros hicimos como cuatro canciones pensando en ella. Ah, ¿verdad? Y yo decía, hermano, esa no es ella, quiero hacer algo diferente con ella. Y yo ya me hacíamos otra. Esa no. De hecho, hay otra en el disco que la habíamos pensado en ella y terminé haciéndola yo. Bueno, sale Cristian Ponce al final en un pedacito. Esa canción era para Marcela. O sea, pero esa no es, esa no es, hasta que hicimos eso de correría a ti. Esa está buena también. Me gusta, me gusta por lo que representa y lo que la letra me habla a mí primero. Por eso es que es tan personal. Yo de esa punta aquí, porque nos hicimos un podcast hablando de... Sí, no, yo sé, yo sé, yo sé. De hecho, que estábamos hablando ahorita que me dijiste que yo estaba hincho. No, pero ese es un video de reacción. Pero nos hicimos un podcast hablando del álbum entero. O sea, el que no conoce lo que es hincho es que yo soy extremadamente blanco. Entonces, es curioso, yo le decía a mi esposa, mi amor, ella me decía, ese muchacho dijo que tú estabas muy blanco. Y yo digo, no, mami, ¿qué puedo hacer? Lo que pasa es que yo le decía, él puede decir eso, pero imagínate que yo diga que él está muy pido. Me van a criticar. Sí, obligado, obligado. Porque ese es el privilegio que tienen ustedes, los que son más morenitos, que ustedes pueden hablar de los blancos, pero nosotros no podemos hablar de ustedes. No, pero hey, a la gente que tenga, yo tengo en mi familia gente así como de tu color. Yo tengo un tío que yo creo que es hasta más moreno que tú, porque es el hermano de mi mamá. Yo lo digo en una canción, no te confundas con estos ojos azules, que yo soy negro por dentro, ¿entiendes? Porque yo tengo, si tú tienes la nariz, todas mis facciones, yo lo que pasa es que soy el único hincho en mi casa, hincho es blanco. ¿Y tú tienes más hermanos? Sí, tengo una hermana, moreta de trigueñita. Bueno, yo tengo, mi hermana mayor también salió así como yo. Nosotros somos los dos únicos raros en casa. Ok. Los demás todos salieron. ¿Cuántos son? Nosotros somos seis hermanos. Ok. Seis hermanos. ¿Y tú eres el único que le meten a la música o los demás le meten a la música? No, yo tengo un hermano mío también que tiene una agrupación de música navideña que se llama Los Cantores de Bayamón. Ah, no, tú lo hemos escuchado. Los Cantores de Bayamón, ustedes que son de Bayamón tienen que saber quiénes son, son los que dan las parrandas por todo Bayamón todos los años. Pero lo quiero buscar aquí, pero ellos tienen una canción bien, esos no son los que... Ya, ellos llevan muchos años, ellos llevan como veinticuco de años. ¿Los Cantores de Bayamón? Sí, Los Cantores de Bayamón, eso mismo, ese es hermano mío, el director de esa banda es hermano mío. No, yo he escuchado ese nombre. Claro, en Bayamón siempre, ¿cómo se llama? El alcalde de Bayamón los lleva por todo el pueblo a darle trullas durante los tiempos de Navidad y ellos hacen las fiestas oficiales del pueblo. Pero ellos han salido en televisión, ellos salen en televisión. Se dice ese nombre, yo lo he escuchado full. Sí, no, no, pero mi hermano lleva, yo te diría que llevan, yo de hecho, si no me equivoco, este año, ellos cumplen veinticinco años como agrupación, sí. Diantre, llevan pal. Sí, llevan muchos años, José Raúl Marrero, ese es mi hermano mayor. Qué duro, qué duro. De hecho, llevan ya un par de años, veinticinco. Sí, no, y ahí mi papá canta también, y mi hermana también estuvo en esa agrupación un tiempo, son mi familia ahí, valde músico. ¿Ah, duro? Sí, sí, sí. Mira, yo, yo, es que, pero fíjate esto, yo te quería preguntar unas cosas, esto es ya más personal. Ajá, no, pues mete mano. Pero fíjate, esto es, o sea que todo esto, yo no me quiero meter en ese tema, de los abortos y toda esa madre, yo quiero hablar de eso. No, pero hable. Pero yo lo que me refero es que yo estaba pensando, pues yo decía, Diantre, tú tuviste estudios temprano, ahora que estábamos hablando de eso también. Ajá. Y decía como que, como que qué enseñanza tú tienes, ¿me entiendes? Porque yo digo, bro, este tipo tenía los hijos bien tempranos, yo sé, yo sé, por lo que contaste allá en la entrevista de Molusco, como que los problemas que tuviste, etcétera, ¿verdad? Sí, sí. En tu matrimonio, la verdad. Pero yo decía, ¿qué enseñanza él se llevó de, por ejemplo, de gente que a lo mejor ha tenido hijos tempranos, chamaquitos igual que tú cuando los tuviste? Porque o está todo esto del aborto como que, mira, abórtalo, qué sé yo, porque tienes 16 años, tú no puedes criar a otra persona, o qué sé yo. Mira, todos estos comentarios decían, diante, funky, que ha pasado quizás por eso. Y tienes cinco, ¿verdad? Yo tengo cinco hijos. O sea, como que, qué cosas él aprendió o situaciones que a lo mejor tú puedas decir como que, mira, bro, yo quizás no estaba en mis cabales, pero me ayudaron a esto, me ayudaron a lo otro. Mira, la decisión, obviamente lo que tú estás hablando del aborto es un tema súper caliente en estos días, en Puerto Rico y en Estados Unidos. Es una cosa que se está hablando mucho. Y no solamente en Puerto Rico y en Estados Unidos. Yo creo que en el mundo entero ahora mismo es algo que se está, se está levantando en Colombia, en Chile. En España, en España. Yo estaba hablando con Itiel, que estaba hablando de Itiel. En España, si tú pones, cuando yo estaba entrevistando a él, ese día que yo lo entrevisté o el día antes hayan puesto una ley que si tú te paras frente a una clínica de aborto a orar o a intervenir, ibas 10 años preso. 10 años preso. Qué horrible. 10 años preso. Yo, 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 a mí me gusta ser empático con la gente. Yo creo que cuando pasan cosas, siempre se habla, dice, ah, pero ¿y qué tal de una mujer que fue violada? A mí me gusta ser empático con una mujer que ha pasado por eso. Pero la realidad es que ese es el mínimo de los casos. Siempre se usa eso porque ese es el más como que te llama la atención. Sí, sí, yo pensaba exactamente eso mismo que yo le he pensado. Pero los abortos por violación son menos del 1%. Ok. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, usan ese porque ese es el más que llama la atención. Es chocante. Wow, sí. Entonces, eso te pone a pensar, wow, una mujer que fue violada. Sí, tú dices, yo no quiero eso. Claro, claro. Pero es realmente, la mayoría de los abortos es porque es inconveniente. Ya. La mayoría de las mujeres que abortan, abortan porque o ya son madres, según las estadísticas, ya son madres, o porque su situación económica es difícil, o porque rompieron la relación con su pareja y deciden abortar porque es inconveniente tener un hijo en ese momento. Entonces, yo me pongo a pensar, ya me estás hablando de mi situación, cuando yo tenía, mi esposa tenía 16, yo tenía 17 años, era difícil, era un inconveniente, nosotros estábamos en la high, no habíamos terminado. Tú no sabes nada de la vida. Yo no sabía nada de la vida. Nada. No tenía ni en qué caerme muerto, no tenía nada, ella tampoco. Mi esposa viene de una familia bien, 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 ¿cómo se llama? Pobre. Pobre. Claro, yo he aprendido, esa palabra pobre, yo he aprendido a verla desde otra perspectiva, cuando tú empiezas a viajar a otros países. Sí, 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 sí. Y no es que estoy minimizando que en nuestro país hay pobreza. Sí, pero frente a lo que en nuestro país se vive, no tengamos los recursos adecuados. De bajos recursos, como decía, era de bajos recursos, pero pobreza, yo he ido a muchas partes del mundo que he visto lo que es verdaderamente, sin minimizar lo que se vive en otros países. Pero, pero, o sin minimizar lo que se vive en mi país. Pero era difícil ser padre a esa edad. Quizás para nosotros la mejor opción, en ese momento, podíamos fácilmente pensar que era esa. Ajá. Y así salíamos de eso. Y se acabó el marido. De hecho, ella, mi esposo y yo, nos fuimos los primeros cristianos en nuestra familia, nos convertimos después de haber tenido nuestros hijos, pero en ese momento. ¿Y fueron los primeros? De nuestra familia, sí. Ok. Este, pero en ese momento nosotros no conocíamos nada de la iglesia, ni nada. Entonces, era bien fácil, terminamos con esto, nadie se entera, seguimos nuestra vida, y se acabó esto. Sí, sí. Pero yo me pongo a pensar, yo digo, wow, mano, todo lo que yo me hubiese perdido. Ajá. Cuando yo veo lo que yo estoy viviendo con mis hijos hoy día, y ahora con los hijos de mis hijos. Ajá. Y decía, yo esto no lo cambio, no lo cambio por nada. Fue muy difícil, fue muy, 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 muy difícil. Mi esposa y yo, los dos tuvimos que dejar de estudiar, yo nunca pude terminar mis estudios, ella nunca pudo terminar sus estudios. No fue que nuestra familia no nos ayudó, pero nos querían enseñar una lección. Eso tampoco fue que no las pusieron fácil, mi mamá. De hecho, yo dije esto en la entrevista de Molusco, y mi mamá me llamó el otro día, mira, ¿por qué tú dijiste eso? Y yo le dije, mami, porque es verdad, porque no estoy diciendo. Ella dice, porque yo dije, ya me he votado a la casa. Sí, ya me he votado a la casa. Tú dijiste, el que se casa para su casa. El que se casa para su casa. Sí, sí. Entonces, ella me llamó y dice, ¿por qué dijiste eso? Y yo le dije, mi amor, porque es verdad, eso fue lo que tú me dijiste. Sí, pero la gente va a decir que yo no te quiero. Y dice, no, es eso, mi amor. De hecho, yo siempre he dicho. En las mayas es que eso, porque. Claro, después que te voy a votar. Papi, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Y a eso cuento cosas de ellos. Y yo, ah, tú dices esas cosas. Y yo, brother, ¿tú lo hiciste? Y ella, ¿seguro que no? Y yo, mira, mami. No, mami sabe que ella lo hizo. Lo que pasa es que ella piensa que yo no lo valoro. Sí, sí, sí. Y yo le dije, mi mamá, pues déjame, la próxima vez que tenga la oportunidad, lo voy a aclarar. Yo le agradezco a mi mamá que ella me hizo eso. Porque eso me enseñó a ser un hombre. Entiende, ella no me la puso fácil. De hecho, y tengo que aclarar esto, que quizás no lo dije en la entrevista de Molusco. Mi esposo y yo tuvimos momentos bien difíciles, que nos las vimos bien, 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 bien difíciles. Y de repente, mi abuela, que yo vivía al lado de mi abuelita, en el momento me decía, toma, para que resuelva. Y yo decía, bueno, claro, mi abuela me está ayudando. Pero mi abuelita era un poco que tenía mucho. Yo me enteré muchos años después que era mi mamá que se los daba. Mi mamá le decía, si tú los ves apretados, se los daba, pero no le digas que yo te los dé. Qué duro. Entonces, que mi mamá sí me ayudaba. Sí, que tu mamá siempre estaba. Sí, mi mamá siempre estuvo, pero ella me quería enseñar. Sí, qué duro. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Ella y mi papá también, ¿sabes? De hecho, mi papá mucho tiempo me ayudaba, disimuladamente, pero siempre me ayudaban. Yo no estoy, ¿sabes? Pero me enseñaron. Me enseñaron a responsabilizarme. Me enseñaron a que yo tenía que buscarme una casa para donde llevar a mis hijos. Me enseñaron a trabajar. ¿Entiendes? Mi mamá no me lo vio todo. ¿Entiendes? Ella me ayudaba, pero escondida. Entonces, yo creo que eso fue una de las cosas de la lección. Pero volviendo al tema de lo difícil que es, pues sí fue difícil. Para mi esposa y yo fue muy difícil tomar la decisión de tener nuestros hijos. Pero ahora al tiempo, pues no nos arrepentimos porque aunque fue duro, hoy estamos recibiendo unos regalos como padres que no tienen precios, hermano. Sí, sí, sí. Entonces, todo en la vida, o sea, pueden venir momentos difíciles para todas las circunstancias. Como yo le enseñaba a mis hijos que yo les dije, el trabajo da trabajo. Sí, Julio. ¿Sabes? Ahora que ellos están trabajando, dicen, hermano, el trabajo da trabajo. Si no diera trabajo, entonces se llamarían vacaciones. Literal. Literal. ¿Entiendes? Literal. So, todo trabajo te va a dar trabajo. No va a haber un trabajo que tú dices, wow, qué lindo. Aún en lo que yo hago, aunque me apasiona lo que hago, hay momentos que me cansa. Sí, va a ser full. Y que a veces me frustra y que, ah, entre, ahora mismo yo salgo para Chile en dos días, es un viaje larguísimo. ¿Vas para allá qué? Tengo un concierto allá. No, tengo un concierto allá en Chile. Porque, y nada más el vuelo son, qué sé yo, como diez horas para llegar allá. Ay, Dios. Ya además eso. Ya, ya, ya además eso me cansa. Esa es la parte que me... Ya, entre, es incomodísimo también. Estar allí con la gente compartiendo. Eso es un palo, sí, sí, sí. Pero el viajecito para allá. Sí, sí. Es difícil. O sea, anyway, todo da trabajo. La vida nunca... Nadie dijo que la vida iba a ser fácil. Y entonces, no porque una cosa sea inconveniente o sea difícil... Tienes que quitarte. Te vas a quitar la... Sí, sí. Yo creo que eso es lo que pasa. Esa es mi situación con el tema del aborto. Aparte de que yo hice una canción hace muchos años atrás que se llamaba Me están matando. Ok. Y en esa canción, eso era cuando los punchlines de la canción eran al final de la canción. Ah, ok. Era toda la canción. Tú sabes que ahora los punchlines son cada cuatro de las líneas. Casi cinco segundos, sí, sí. Pero antes el punchline era el final. Ok. Ahí está el punchline. Ok. Entonces esa canción, yo, toda la canción durante... Los primeros minutos, yo le estaba hablando a una mujer, le decía, chica, me están matando, no me desprecies, te vas a dar cuenta que yo te voy a hacer feliz y que yo sé que te han fallado, pero yo no te voy a fallar. Y al final es que tú te das cuenta que es un niño que le está hablando a su madre desde el vientre. Qué duro. Ese es el punchline. Qué duro. Yo me acuerdo cuando yo presenté esa canción, la presentamos en Univision, en el programa Despierta América, cuando todavía se podía hablar de esos temas. Y yo recuerdo que mi mamá me vio en esa entrevista y llamó, yo esto lo he dicho otras veces, y ella llamó a mi esposa, le dijo, ¿quién le dijo eso a él? Y mi esposa le dijo, no, eso fue un sueño, porque eso fue literalmente un sueño. Yo me desperté una vez como a las dos de la mañana con esa idea de esa canción. Y yo empecé, y me tardé como un año en escribir la canción, pero la idea la escribí. Sí, sí. La escribí para que no se me olvidara. Cuando hice la canción, que la presenté en Univision, mi mamá llamó a mi esposa y le dice, ¿quién le dijo esa historia a él? Y mi esposa le dijo, no, eso fue un sueño que él tuvo. Y dice, no, no, alguien se lo tiene que haber dicho. Y dice, no, es un sueño que tuvo él. Y entonces mi esposa le pregunta a mi mamá, ¿por qué tú me dices? Yo no, porque cuando yo quedé embarazada de él, yo le iba a agotar. ¿Qué tú me estás diciendo a mí? Entiendo, entonces, esa canción era la historia de mi vida sin yo saberlo. Vete para la porra. Así mismo. Entonces, por eso es que es un tema que para mí es un tema súper, súper personal. Sí, sí. Porque más que un tema en contra del aborto, porque yo no estoy hablando en contra, ¿sabes? No estaba diciendo eso en la canción. Solamente quería que la gente pensara. O sea, pero para mí esa canción, más que en contra del aborto, habla de propósito. Porque es como yo siempre he dicho, yo no estaba en los planes de mi mamá. Pero sí estaba en los planes de Dios. Obligado. Obligado. Entonces, aunque mi mamá intentó abortarme y todo eso, finalmente empezó a sangrar, fue el doctor, y el doctor no sé qué le dio. Le dijo, no, ese niño va a nacer, pam, pam, pam. Y después aquí estoy yo, después de tantos años. No, loco, lo más loco de todo esto también es, bueno, así que yo lo veo, ¿verdad? Porque pasa eso. Entonces, yo me imagino a tu mamá como que, pues estoy aquí hablando por tu maíz. Sí, sí, claro. Pero yo me imagino a tu mamá como que, pam, te tiene. Entonces, después tú pasas todo esto de que tú tienes hijos tempranos, o estás tomando quizás decisiones que ella no esperaba. Y es como que, brother, ¿qué es esto? Sí, claro. O sea, entonces, pero también ahora ver lo que Dios ha hecho en tu vida, tiene que ser eso mismo que tú dices, como que, babi, qué bendición. Mi mamá, yo la llamé cuando salió la canción, que ella le dijo eso a mi esposa. Este, no, mentira. Ella se enteró de otra manera, no fue, yo la honré en el programa de una edición. Ahí fue que ella supo que yo lo sabía. Ah, ok, ok, ok. Ella supo que lo sabía. Pero ella se lo había dicho a mi esposa días antes, cuando ella una vez vio el video de la canción. Mi mamá es bien celosa. Sí, sí. Y el video, ella me veía cantándole a esta otra muchacha que no era mi esposa. Oh, ok. Y entonces me pregunté, ¿y por qué tú le estás cantando a esa muchacha? Que esa no es tu esposa. Ah, ok, ok, ok. Y yo decía, mami, déjame explicarte. Lo que pasa es que esa muchacha es como si esa muchacha fueras tú. Y yo te estoy hablando desde el vientre. Ahí fue que yo le dije de qué se trataba la canción. Sí, ya, ya. Y cuando ella se fue para su casa, le llamó a mi esposa. Ahí fue que le preguntó. En el programa Univision fue que yo le dije, ella se enteró que yo lo sabía, pero yo era un rey. Yo le dije, mami, yo estoy súper agradecido. Obligado. Yo no tengo ningún tipo de remordimiento porque tú estabas pasando por eso. Si no, al contrario, le agradezco que me cargó, por los meses que me cargó. Sí, obligado. Y que me dio la oportunidad de vivir. ¿Entiendes? Por eso ese tema del aborto para mí es bien... Sí, es verdad, es verdad. Y yo sé que es bien delicado para muchas áreas. O sea, para la misma vez, yo pienso igual como que, mira, cada quien tiene su pensar en el sentido de que es un tema bien delicado. Claro. Pero yo pienso, mira, pues antes de esa opción, pueden haber tres mil cosas más. O sea, siéntate, piensa las cosas bien, como que... A mí lo que me preocupa, perdona que te interrumpa, lo único que me preocupa de lo que está pasando hoy día es que hay lugares donde simplemente no quieren ningún tipo de restricción. Ok. Ahí es donde yo me... Sí, esos niveles que están muy hardcore. Sí, porque hay unos niveles aquí, hay unos estados, aquí en Estados Unidos hay unos estados donde no importa si tiene nueve meses, si la mamá decide abortarlo, que lo abuelta. Y yo dije, contra, uff, ¿entiendes? Yo creo que, aunque en lo personal no apoyo el aborto como tal, pero por lo menos, mira, vamos a ser realistas, quitemos la parte religiosa. Que hay gente dice, no, porque es que tu religión tú no la puedes imponer. No, 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 pero es que esto es biología. Sí, sí. Esto es sentido común. Sí, sí, sí. Un niño de cinco meses y medio de gestación o seis meses, ya es un bebé que puede, que podría sobrevivir fuera del vientre de su madre. Entonces, yo creo que en esos tipos de casos, por lo menos vamos a pensar, yo creo que se debe proteger a los niños. Sí, sí. Porque aquí, no sé, hermano, eso es un mundo. O sea, la gente puede decir el debate de que si el corazón, que si el latido del corazón y qué sé yo, pues está bien. Pero por lo menos hablemos de estos casos en adelante, por lo que el debate de los otros sigue. Pero es que hoy día eso se ha convertido como una conversación donde no se puede ni debatir que una mujer que ya tiene nueve meses de embarazo quiera abortar a su bebé. Sí, sí. Sin ninguna razón, ¿sabes? Es que esa es la cuestión. Ellas no quieren que le cuestionen ninguna. Sí, piensa que esos son los extremos. Como que los extremos es irte para cualquier lado. Como que, o sea, demasiado extremista. Claro. Porque hay mucha gente, yo estoy hablando también de ese tema con una amiga que me decía, Hacho, pero está cañón porque si uno no lo tiene, entonces aquí los sistemas de, ahora de Puerto Rico, los sistemas de Puerto Rico de adopción son unas porquerías, aquí la gente provida tampoco proveen espacios para que esos hijos de, porque dice, para esta gente, ella me decía, ¿por qué esta gente provida? Entonces no adoptan hijos. Claro, pero eso se ha convertido, esos son talking points que le llaman, no sé cómo se dice eso en español, que siempre usan para minimizar la gente que es provida. O sea, pues vamos a trabajar en eso. Ajá. Pero pongámonos de acuerdo en que hay que defender la criatura. Exacto, exacto. Vamos a trabajar los dos juntos para que los sistemas de adopción sean mejor, para que el proceso de adoptar sea mejor, pero no por eso. Sí, vamos a permitir que... No, vamos a acabar con esto porque no los van a cuidar. No, no, al contrario, vamos a trabajar para que los cuiden. Eso es lo que yo decía, también eso mismo, como Emilia decía, pero es que yo pienso que no deberíamos justificar y seguir tapando lo malo. Claro. Ok, esto está mal, pues tenemos que arreglar eso, pero tampoco podemos como que cada cosa mala, vamos a hacer un remedio para eso. No, no, no. Porque si está mal, está mal, ¿me entiendes? Claro. Eso es una cosa que yo siempre he querido. Lo malo es malo aunque todo el mundo lo haga. Sí, sí, sí. No porque ahora esté de moda uno va a decir, no, porque si lo hace todo el mundo, pues está bien. No, no, sigue siendo, sigue estando mal. Sí, sí. Y yo pienso que eso, obviamente, pues nos tocaba todo, ¿verdad? Porque, pues, lamentablemente, pues hay diferentes gobiernos, diferentes cosas. Pero yo, una vez yo fui en la cárcel de jóvenes y decía, Yantre, como que aquí entra todo el mundo a darle speech a esta gente, nos llevan a nosotros los cristianos y miles de gente, psicólogos, consejeros, etcétera, cualquier denominación, cualquier lo que sea. Pero decía, Yantre, está cañón porque aunque yo les predique aquí estos chomaquitos, papi, yo vine aquí una hora, estos chomaquitos viven 24 horas aquí adentro. O sea, hay a esos tierras de nadie. O sea, yo no puedo decir, chomaquitos, mira, pon tu otra mejilla. Cuando papi, eso hay, no sé si me entiendes. No, claro, exacto. Entonces yo decía, lo bueno sería que nosotros trabajemos, que no lleguen aquí, ¿me entiendes? Que eso sería como que, y esas cosas como que a veces yo las pienso en ese sentido como que, como nosotros en vez de estar tapando o buscando opciones. Sí, yo creo que nosotros vivimos en una sociedad donde lo que estamos es arreglando en vez de evitando. Exacto. Nosotros reaccionamos. Exacto, eso mismo, eso mismo. No somos, de hecho, aún los mismos creyentes son reactivos, no son proactivos. Entonces, eso es como tú, por ejemplo, tú no sabes lo que hay aquí detrás de esto, a lo mejor hay un roto bien grande y yo le puse esto ahí para que no se viera el roto, pero el roto sigue estando ahí. Exacto. ¿Entiendes? Yo creo que hay que arreglar el roto antes de ponerle algo por encima para que se vea bonito. Yo creo que es esa, y los gobiernos tienen que ver eso también. Ahora, nosotros estamos reaccionando a muchas cosas por decisiones que se tomaron hace muchos años atrás. También. Porque, lamentablemente, volviendo al tema de tu manto, hoy día cuesta mucho porque cada vez Dios lo sacan de todos lados. Ajá. ¿Entiendes? Y entonces nosotros nos vemos reaccionando. Sí, sí, mira, yo siempre le digo a todos los panos míos, si en la escuela se enseñara, olvídate de que sea una enseñanza del cristianismo como tal, pero si en la escuela se enseñara el sermón del monte, muchas de las cosas que vivimos en el mundo no se estuvieran viviendo. La gente se ayudaría unos a otros, no tendríamos que delegar en los gobiernos para que los gobiernos sostengan a la gente porque la gente se ayudaría, el vecino ayudaría al vecino sin tener que darle el dinero al gobierno para que el gobierno lo dé. Liderar, liderar. ¿Entiendes? Sí, pues seguro que te entiendo. Porque si esas cosas se enseñaran en la escuela, ¿entiendes? Y se enseñara desde que tú eres niño la importancia de ayudar al prójimo. No tuviéramos que tener estos gobiernos abusadores que le roban el dinero, que dicen, no, le voy a quitar a esta gente para darle a esto, pero nunca le llega a esta gente. Ajá. Se quedan con ellos. Ajá. ¿Entiendes? Sí, pues seguro. Te entiendo, pues seguro que te entiendo full. Eso es lo que yo digo. Yo a veces veo la Biblia y digo, brother, pero es que todo lo que ustedes, hablando de personas que no creen en la Biblia, por ejemplo, a veces patrocinan. Y digo, es que todo lo que tú estás patrocinando está aquí. Claro. Lo que tú quieres está aquí. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que obviamente tienen un hicho con, y no tan solo es que piensas que, yo pienso que tienen un hicho, como estábamos hablando ahorita, con los cristianos que lo complican. Vamos a ponerlo así. Exacto, que nosotros lo complicamos todo. Pero, pero, pero a mí me sorprende por eso mismo, pues yo digo, bro, como que hay muchas cosas que pasan de gente no cristiana, de gente no cristiana, que creen hasta otras cosas, ¿verdad? O son ateos, o ponerlo así. Y papi, yo digo, brother, pero es que lo que tú deseas, eso está ahí en la Biblia, ahí. Es el manual. En el estilo de Biblia y todo, ¿me entiendes? Ahí está el manual. Sí, ¿me entiendes? Y yo, pero me gusta, me gusta escuchar como que ese flow, porque uno sí ha aprendido también. No, pero ahí yo, yo, yo he aprendido a tener estas conversaciones, porque me ayuda a ver otras perspectivas y de cómo, cómo le puedo llegar a la gente que, que piensa diferente que yo, y cómo yo también aprendo cosas nuevas. Mira, y una cosa que yo he aprendido haciendo estas revoluciones de los podcastazos, es, me encanta el nombre, es literalmente loco, como que a veces tú piensas, por ejemplo, yo te conozco a ti hoy, yo no te había visto de frente, nunca, yo te vi en el concierto de la resistencia, de la resistencia en Puerto Rico. Sí, exacto. Pero yo nunca conversé contigo ni nada, yo te vi así como que, ahí está Funky. Tú dirías que Funky es este, Funky no habla con nadie. Papi, te lo prometo que pensé eso. Yo dije, papi, Funky, ese no se le pega a nadie, porque tú estabas como que en la tuya. Oye, ayer mismo, déjame hacerte esta anécdota, porque mucha gente le pasa eso. Ayer yo fui a unas premiaciones que hubo aquí en Orlando, y yo llegué allí, y yo me metí en una esquinita así, es que yo soy bien introvertido. Ok. Y mi esposa siempre me dice, mi amor, tú tienes que entender que yo sé que tú eres así, pero no todo el mundo te entiende. Sí, sí. Y hay veces que eso puede pasar como que tú eres una persona antipática, y el que no te conoce puede pensar que eres antipático. Pero no es eso, es que yo soy así, soy introvertido. A mí yo, yo no sé, a veces, no sé a veces ni qué decir, ni cómo, siempre he sido así, ¿sabes? Siempre he sido así. Entonces había, me dice ella que Obete, Obete el arquitecto, él dice que él estaba sentado al otro lado, y él le dijo a ella, ¿verdad que Funky llegó ahí y se escondió, porque él no sabía qué decirle a nadie, porque me conoce, él sabe que yo soy así. Y a mí me preocupa a veces eso, que la gente, yo trato y hago un esfuerzo de llegar a los sitios, y saludar a todo el mundo, pero mi naturaleza es que yo soy así, como que me escondo, y a menos que me empiecen la conversación, a mí se me hace difícil comenzarla. Ya, ya, ya. No, y yo me dice eso, todo el mundo, y la gente dice, Mami Funky, es igual que la gente piensa que soy serio, yo he hecho el contrario, a mí me encanta, reírme, me encanta hacer, no soy muy bueno haciendo chistes, a lo mejor, pero, pero me encanta reírme, o sea, yo la paso bien, pero la gente pensará, que ese Funky está serio, no habla con nadie, no, yo soy introvertido, sí soy bien privado con mis cosas, no soy un tipo que siempre está conectado al teléfono, este, me gusta tener conversaciones con la gente de frente a frente, y yo no soy de estar testeando, yo siento que los textos no tienen sentimientos, y a veces puedo decir algo que se puede tomar. Yo no testeo, porque yo en el texto papi soy malo, no pongo los acentos, no pongo nada, no se entiende, yo mando mucho voice. Exacto. Yo mando más voice. Pero a mí me gusta conversar con la gente, el que me conoce, sabe que cuando compartimos nosotros, olvídate que vamos a compartir, vamos a pasarla súper bien, ahora, no esperes que yo te voy a llamar todos los días para vacilar, eso es lo que yo le digo a la gente, te doy mi teléfono, pero no esperes que si me escribes, yo te voy a contestar a los dos minutos, porque yo no soy así, yo tengo un teléfono, bueno, yo tengo un teléfono privado para mi familia, que ellos son los que únicos me pueden conseguir, en cualquier momento. Ajá. Y tengo uno para mis amistades, que me consiguen cuando yo le llegue al teléfono, me disculpan. No, pero eso está bien, eso está bien, yo creo que yo creo que tengo un par de llamadas que son así. Sí, sí, pero eso está bien, para mí eso está súper, eso está súper. Pero, ¿a tú estás por qué llamamos ahí? ¿Por qué te llamas eso? Por lo de que, no sé. Es que te iba a preguntar, que se me olvidó porque llegué ahí. Nada. Estábamos hablando, terminamos y cerramos lo del tema de la canción mía, este, de agosto. Es que te iba a decir, sí, pero fue, esto pasa gente, eso es normal en los podcasts, uno sigue hablando de 20 cosas. Esta es la historia de mi vida. No sé por qué ahí, ¿a dónde está? Que te iba a preguntar y ya. Y a buen palo te arrimas de tú, porque yo soy igual, a mí se me olvidan las cosas y después no con esto más nunca. No, pero también, mira, voy a brotar esto, tampoco cogerte tanto tiempo. Bueno, déjame verificar mis preguntas que yo tengo aquí, tengo pales, pero me ha gustado cómo hemos fluido. Yo tengo esta pregunta aquí. Es que yo te saqué de todas las preguntas ahí. No, pero eso está bien, eso no importa, eso no importa. ¿Cuándo comenzaste y cómo entraste en la música? Esa es la pregunta. No, no, yo no se pregunta. No, yo sé, yo sé que tú no, yo sé que tú no, pero esas son las normales. Antier me llamaron, me escribieron, me escribieron, mira que tienes una revista ahí que te quieren hacer una entrevista, y me mandaron 10 preguntas. Y eran esas. Y yo le dije, Francis, tú leíste esas preguntas. Yo llevo 20 años contestando esas preguntas. Sí, a mí no me gusta, a mí no me gusta. Literalmente a mí no me gusta, por eso mismo. Yo los otros días entrevisté a Alex Trujillo. Ah, ok. Y papi, yo lo entrevisté y le dije, vamos a hablar otras cosas, porque si la gente quiere saber cuál es tu testimonio, que perdonaste a tu hermano, digo, el hombre que mató a tu hermano, papi, ya hay como 3.000 podcast de eso. Claro. O sea, yo te quiero hablar otra cosa. Bueno, estamos hablando de pintura, que le gusta pintar, papi, él pintó unos cuadros cañones. O sea, el tipo aprendió en la cárcel y empezamos a hablar de cómo él ve a Dios en los cuadros. Bueno, Remolú Cañón, otra entrevista por completo. A mí me encantó, vi la entrevista, me fascina. Yo oí cosas de él que nunca había escuchado. Ah, pues qué duro, qué duro. Te voy a preguntar esto, porque me llamó la atención, cómo tú te convertiste en el sentido de que, cómo Dios llegó a tu vida, que tú explicaste en la de Molusco. Tú explicabas como que, papi, yo iba donde vi cosillas, tipo no se callaba. Entonces, no se callaba hablando de Dios, lo que te voy a preguntar es esto, que quizás no te ha pasado, pero medio cruzada. Porque cuando yo, cuando yo me convertí, no me pasó así, pero por ejemplo, que me retocaba el pelo, sigue siendo cristiano, pero él era misionero mucho para ese tiempo. Y siempre que yo iba a la casa de él, me hablaba Dios. Era mi amigo, no era como que, ah, mira, siéntate, tienes que hablar. Pero hablábamos un montón de cosas y siempre como que estaba Dios en el tema. Estaba Dios en el tema. Bueno, a mí me gustaba una muchacha, que me gustó una mujer, que yo estaba en la barra trabajando. Y yo dije, esa niña me gusta. Ramón se llamaba para mí y decía, Ramón, es el que me retocaba el pelo. Le decía, Ramón, esta niña como que me gusta. Y yo dejé de hablar con ella, porque loco, siempre que yo la llamaba, era todo hablando de Dios. Y era como que ya, entre loco, me tienes mal. Pues más o menos fue ya así. Lo que te quería preguntar es, si te ha pasado esa misma experiencia, pero tú produciendo, o tú estando en algo, y que esta persona, a través de, qué sé yo, de tú todo el tiempo hablándole, o quizás trabajando juntos, él llegó a, quizás llega él o ella, llegó ahí a la iglesia, así tal. Eso no es que tiene que pasar, pero me llamó la atención, como que, si eso. Bueno, yo he recibido mucho testimonio, gente que me, que me ha encontrado, y que se han sentado conmigo, a decirme cómo mi música, en algún momento de su vida, lo, lo llegó a acercarse a Dios. ¿Sabes? Eso es bien brutal. Sí. Yo tengo un, un chamaco, bueno, me pasó, varias veces, que se convirtió en pastor. Qué duro. A través de, a través de la música, y todo eso, se convirtió a través de mi música, y después llegó a convertirse en pastor, y eso, guau, qué brutal, ¿sabes? Y eso me ha pasado, en diferentes, tenía un muchacho, yo me acuerdo que yo, iba a, me gustan las motoras. Ah, en verdad, a Chami, pero ¿tienes motoras? ¿tienes motoras? Ahora tengo, ahora como yo soy, estamos en otra, en otra temporada de la vida, ya tengo un, un slingshot, ¿sabes? ¿Qué es eso? Un slingshot, como que tiene, es que tiene dos comas, frente y atrás. Esa, esa, esa. Y me voy por ahí con mi esposa. Ah, está durísimo. Sí, con eso me curo, porque ya, pues la motora, pues, es medio peligroso. Pero antes, me pasaba metido en la fiebre, y la cuestión, y iba, y me acuerdo que, que yo iba, y este chamaco, siempre nos encontrábamos, y él me veía, yo iba, siempre iba con mi esposa, y si ella no se montaba conmigo, ella se iba en el carro, con los nenes, y llegábamos al sitio, entonces él como que nos veía, pero yo, siempre, me iba, compartía, pero siempre estaba como que aparte. Entonces este muchacho se me acerca, un día, y me dice, bueno, yo te veo que tú vienes con tu esposa, y comparten, y qué sé yo, y yo te veo como que tú eres, tú eres diferente, tú sabes. Entonces yo empecé a aprovechar, y dice, bueno, esta fue la puerta, él se zumbó, déjame hablarle. Entonces le empecé a hablar de mi relación con Dios, y yo sé yo, y entonces él me dice, mira, yo acabo de salir de la cárcel, estuve 10 años preso desde que tenía 16 años, y estuve 10 años preso, acabo de salir, pero yo tuve una experiencia con Dios en la cárcel, y yo le prometí a Dios que cuando yo saliera de la cárcel, que yo iba a ir a donde ese pastor que yo escuché, porque él dice que le regalaron, le pasaron un radio, y él en la solitaria, en la cárcel, él le escuchaba a ese pastor, ese predicador, y él dice, yo prometí que cuando saliera, que iba a ir a donde, pero algún día voy a ir, entonces yo le dije, ¿cómo se llama el pastor? Y me dice, es un pastor ahí, algo de Candelaria, algo así, un pastor, y yo le decía, ¿no se llama Roberto Candelario? Y me dice, sí, ese mismo Roberto Candelario, y le dice, ese es mi pastor. ¿Qué? Vete para la porra. Y dice, ese es mi pastor. Y dice, mentira. Y le dice, sí, ese es mi pastor, y si quieres mañana podemos ir a decirle lo que tú me acabas de decir. Pues hermano, al otro día el tipo fue, ese día le entregó su corazón al señor oficialmente, él, su esposa, y yo me acuerdo que después yo iba a la iglesia, y habían filas enteras de gente que él se ganaba para el señor. Al final se convirtió en pastor y tuvo una iglesia y todo. Qué duro. Sí, hermano, de verdad, que eso me ha pasado un par de cosas brutales. Sí, quizás no como, pero. No, no en la música. sí, porque yo creo que eso se trata, no es. No tiene que pasarte igual. No, no, y es que no solamente tú te vas a ganar vida en la música, es en todo lo que tú hagas. Mira, mira, yo en una fiebre. Literal. Algo que era para divertirme, yo no perdí el tiempo y le, y no, y no tuve que pararme con un rayo y decirle, arrepiárate. Yo iba y compartía con esa gente. Sí, yo leía. Ellos veían y se interesaron por qué era lo que yo tenía diferente. Exacto. Ah, de hecho, estratégicamente había pintado la moto, la motora mía, yo la había pintado, mi primo, que es un artista gráfico, un pintor, me había dibujado la pasión de Cristo en la motora. Yo tenía unas ayahuzas, unas ayahuzas con la cara de Cristo así, de la carátula de la pasión de Cristo. Qué duro. Y ellos la veían y entonces se me acercaban. Y así fue. Qué duro, qué duro. Me hace estar súper duro. Sí, sí. Me acordé ahora, y ya nos vamos, bueno, me acordé que lo que estábamos hablando ahorita era que cuando tú conocías personas, era lo que quería decir, porque ahí tú te vas a acercar, y yo te dije, cuando yo te conocí, yo te vi y fue en la resistencia, ahí fue que entramos. Pero es, lo que estábamos hablando era que, que salimos todos del aborto, es porque literalmente yo me doy cuenta, por ejemplo, conociendo a todos ustedes, y yo pienso que tú, que obviamente has viajado el mundo, tú te das cuenta, brother, de las diferentes pensamientos, uno se pelea por estupideces, y uno no llega como que al mismo encaje, por detalle, que estábamos hablando eso mismo, que a veces la gente como que no encaja, pero lo que quieren es lo mismo que está en la Biblia. No sé si me estoy... Claro, nosotros cometemos un error de que pensamos que tenemos que estar de acuerdo en todo, para poder hacer algo. Y entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, en esto del podcast, eso lo que está diciendo, entrevistando a diferentes personas, que loco, aunque todos sean cristianos, tienen diferentes personas en diferentes cosas. Claro. Y inclusive, más cuando he viajado para acá, me doy cuenta de diferentes cosas que en Puerto Rico no se ven, y en Puerto Rico pueden ser hasta alertas, como que papi, ese tipo está casi casi en los de los infiernos. Claro, yo también me ha pasado, cada cultura tiene sus cosas, tú cuando viajas te das cuenta de eso, te das cuenta que cada país tiene su, su manera de... Yo creo que es el mismo Jesús, solamente diferentes culturas. Papi, tú vas a... Yo fui a Cuba, por ejemplo, Cuba, yo he ido tres veces, y a mí me encanta. Y ellos son, por lo menos en el área que nosotros hemos ido, que es Holguín, ellos son tipo estilo, por lo menos, yo pienso ya, mi última vez hace como cuatro años, y ellos son estilo Gigi Ávila, para los tipos de nosotros en Puerto Rico. Claro. Nosotros, cuando fuimos por primera vez, cuando ellos nos vieron a nosotros con Drey, Luis, esa madre, ellos dijeron, papi, esta gente son... También el Gare. De loco. Claro. A mí me pasó al revés, pero yo me convertí acá en Estados Unidos, y la iglesia acá es un poquito diferente a la... Aunque ahora hay muchas iglesias que han venido de Puerto Rico para acá, pero yo me convirtí en una iglesia que era más americanizada. Sí. ¿Entiendes? Entonces, era un estilo bien distinto a lo que es Puerto Rico. Y yo me acuerdo que cuando yo me convertí, que ya tenía el ministerio, que viajaba por Puerto Rico, se me decidía difícil conectar con la gente de Puerto Rico, porque había una jerga, una manera de hablar y de ministrar que yo no la conocía. Sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, a veces yo iba y la gente pensaba, no, por eso mucho yo no dice mucho, porque así fue lo que yo aprendí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo hablaba y yo hablaba lo suficiente, decía, iba al grano, y no estoy criticando esto, pero sí hay unas cosas de la cultura. Por ejemplo, antes en Puerto Rico, tú calabas tres palabras, tú decías, gloria a Dios, aleluya. Sí, sí, sí. Y había como esas muletillas, y yo no me sabía ni una. Entonces, cuando me llevaban a iglesia así, ellos pensaban. Sí, que tú estabas cero espiritual. Cero espiritual. Y era porque yo no decía, ¿sabes? Pero a mí eso no fue lo que yo aprendí. Sí, ¿Entiendes? Es una cuestión de, no estoy diciendo que está mal decir eso, pero se usa mucho eso, y yo no usaba eso nunca. No, perfecto, ¿Entiendes? Entonces está perfecto. Estamos ready, estamos ready. Estamos ready. Sí, yo pensé que sí, yo pensé que nos hemos pasado de show, o sea, en algún otro momento hacemos otro, hacemos otro, hacemos otra cosa. Hacemos otra segunda parte, después te hablo de un pana mío que me predicaba de lunes a jueves, y después me invitaba para la discoteca. No, mentira, mentira, mentira. Estoy aquí, pero estamos súper chilling, en verdad. Estamos súper chilling. Gracias, de verdad, gracias por este rato. a ti, a ti, gracias por este rato. Gracias porque la pasamos bien, hablamos un par de cositas ahí, y de verdad que, gracias por abrirnos el espacio, por decirnos que sí. Sí, sí, no, estamos aquí a la orden, lo que necesiten. Estamos activos. Felicito, tienes que seguir haciéndolo, hermano, tienes que seguir haciéndolo todavía. Hay mucho trabajo por hacer, y yo creo que esta plataforma, este formato, es algo que, ya lleva tiempo, pero que se está abriendo mucho, la gente quiere conocer, más atrás, más allá, de simplemente la música. Sí, sí, la gente ya conoce la música, la gente la puede escuchar en Spotify, pero la gente quiere conocer, lo que pasa con las personas, en este caso, conmigo que soy cantante, la gente quiere conocer, otras cosas. Sí. Que nunca las vamos a decir en la música, porque no, no se presta para eso. Literal, literal. O sea que, gracias por eso Funky, ahí está, mira, Funky en la casa, estamos activos. Gracias por todo usted estar ahí, suscríbase al canal, esa es la que hay, tenés la campanita, porque si no hay problema. No, pero. Ese es el secreto, tienes que suscribirte, por favor, Dios mío, yo veo, cada vez que yo, mira, suscríbase, porque cada vez que yo veo, eso es lo que están diciendo, suscríbete, a la campanita, suscríbase para que no tenga que decirlo. Literal, si tú no, está cañando porque tú dices, yo no lo quiero decir, pero si tú no lo dices, la gente no lo va a hacer. Tienes que decirlo, y decirle, y decirle, y comente, comente aquí, comente. full, 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 full. Yo estoy aprendiendo, a ver si un día me tiro en esto. No, tú empezaste. Sí, pero yo, es que, mi respeto, porque hay que dedicarle tiempo. Pero estamos ahí, Corillo, se les ama, se les quiere, y este fue otro podcast, pasamos para todos ustedes. Nos vemos.